ayer nosotros sacamos esta imagen, nos dio nuestro productor Pedro Rodríguez se dio cuenta que en un enlace Sports Center no se peló mayor en mente esta imagen, nosotros la dimos a conocer Carlos Dargo en Quintero, pateando el balón en dirección de nuestro compañero Marcelino Fernández del Castillo, ayer lo decíamos, sin tomarlo a broma ni nada, pero decíamos Pietra que no estuvo bien lo que había hecho el jugador de las Águilas de la América, yo dije, se manchó, fue por la espalda. Sí, yo dije, oye, ¿qué tal? Que le pegue a esa distancia con la fuerza, lo mínimo que le tires los lentes, o sea, hay que pensar un poquito. Y luego, bueno, preguntamos quién había sido el que había pegado, porque no nos quedaba claro, ya después Marcel nos dijo que había sido Dargo. Y después él mandó un mensaje a León Lecanda, tengo entendido que fue este mensaje, ¿no? Sí, es correcto. No te dejes llevar por lo que se ve ni por lo que dicen, en ningún momento tiré a pegarle a él, apostamos de pegarle al árbol porque desde ese ángulo estaba difícil pegarle al reportero. Eso dice Carlos Darwin Quintero. Me comuniqué con Carlos Darwin Quintero, ya les contaré el mensaje, y el comunicado de la América dice, el jugador Darwin Quintero será sancionado internamente tras la desafortunada acción que realizó durante el entrenamiento de ayer, la cual no representa los valores de esta institución. Le pedí si quería venir con nosotros a dar su parte, dice el comunicado, el club lamenta lo acontecido y ofrece una disculpa al reportero Marcelino Fernández de ESPN y su equipo de trabajo, así como a cualquiera que se haya sentido ofendido ante lo sucedido. Habla bien de América el comunicado, ¿no? Sí, habla bien de América y habla muy mal de Darwin. Mensajé con Darwin Quintero y me dijo que hoy tenía un compromiso con sus hijos que que por ahorita no quería dar mayor. Pero está Santiago Baños, el presidente deportivo de América. Pero está precisamente Santiago Baños con nosotros, Santiago, saludos, aquí estamos, Ángel García Toraño, Jorge Petrasante, quien te habla, Álvaro Morales. Hola. ¿Qué piensas de esta acción de Carlos Darwin Quintero? Saludos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mira, obviamente se equivoca, comete un error, no hay que darle vueltas al asunto, hoy en la mañana se habló con él y se habló con el grupo, obviamente no estamos de acuerdo con estas actitudes ni con estas acciones, se le será multado internamente y bueno, él ya pudo ofrecerle disculpas directamente a Marcelino, entonces bueno, ya sabe, él y el resto del plantel que esas acciones no son de acuerdo a lo que queremos en el club y los valores que promocionamos y bueno, está consciente, se equivocó y bueno, así son las cosas. Él le aceptó ante ustedes que sí tuvo la intención de mandar el balonazo a nuestro compañero. Mira, eso yo creo que no, no, ya, sobra ahorita explicar si, y si le trató de dar el balonazo o no, este, o si estaban tratando de pegarle al compañero que estaba atrás sosteniendo el círculo este para, para la luz, el hecho es que, es que está mal lo que hizo. Sí. Vamos, no, no se va a defender si fue al bote, al árbol, a la portería, o a lo que fuera, son cosas que no se deben de hacer, repito, ¿no? Se equivocó, lamentablemente, y no va a volver a suceder, ¿no? Marcelino obviamente tiene las fuerzas abiertas del club, no hay nada en contra de él, es una persona que hace su trabajo muy bien y siempre será bienvenido en el club. Primero, qué bueno, Santiago, gracias por tomar la llamada que hay. Escucha, primero, es importante que la América se manifieste porque yo pienso que es un error, y qué bueno que ustedes también lo acepten, de Darwin Quintero, pero que haya ofrecido disculpas a Marcelino, que ha sido muy cauteloso, Marcelino, la verdad es que ha sido bastante tranquila su reacción, que bueno, para que esto me parece de por por concluido, tengo la la versión, no sé Santiago, si me lo puedas tú confirmar o no, que Darwin, está el camarógrafo, está Marcelino, y hay un hombre que tiene lo que decía, lo que lo que acabas de mencionar, lo de la luz, y Darwin manifiesta que a donde quería dirigir la la pastilla, le llamamos en el tema de televisión, para que no refleje, la gente que nos hace el favor, para que no refleje, o del charolazo, el famoso charolazo, ahí es donde intenta Darwin, eso es lo que les comentó a ustedes, o estoy incorrecto. Mira, yo tuve una una plática con todo el grupo, y antes de de arrancar la plática, no voy a decir los nombres, pero fue un fue un tema como de de juego, como de hay un premio este por pegarle al círculo este de de la luz, es lo que yo tengo entendido, lo que me dijeron todos, la verdad que le creo al a los jugadores, no 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 hubiera pasado nada que que me hubieran dicho, oye, si le tratamos de dar, era lo mismo, estábamos este en ahora sí que en corto, y no había nadie más que más que nosotros, pero repito, mira, si le trató de dar al árbol, o le trató de dar al círculo este de la luz, o a la portería, o al pájaro que estaba pasando por arriba, no se debe hacer, porque obviamente corres el riesgo de que le puedas pegar a una persona, y que y que lo lastimes, entonces, repito, creo que que el hecho de de que haya sido a a la cosa esta de luz o no, queda, pasa segundo término, el tema es que esas acciones no se deben de hacer, obviamente, sacamos un comunicado ofreciendo disculpas por parte de del club, y Darwin obviamente hizo lo propio personalmente con con Marcelino, entonces, como dices, no creo que que ahí queda, todos nos hemos equivocado, todos cometemos errores, y bueno, hay que hay que aprender de eso, y que no se repita esa esa situación. Ahora la sanción, ¿cuál es la sanción, Santiago? La sanción es una sanción interna, nunca sea, nunca lo hemos hecho público, pasa más por el tema de de la parte operativa, que es la que maneja Mauricio Culebro, yo a platicar con él hoy, y obviamente hay un reglamento interno en en el club y nos basamos en en ese para para funcionarlo, ¿no? Y él lo aceptó, no tiene ningún problema, está consciente de que merece una una sanción y no 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 hay problema con ese tema, ¿no? Santiago, no podríamos, y te mando un saludo, juntar un poquito esto con lo con lo deportivo, porque también Darwin no es un jugador que a últimas fechas haya rendido quizá lo que se esperaba de él por un lado y por el otro, ¿continuaría en el equipo? Porque todavía hay días para para prescindir de él, vamos. Mira, yo creo que no tiene nada que ver el hecho de que de que tenga un que sea equivocado en ese sentido, si queda de ver o no, creo que es un tema que se tiene que analizar eh internamente, eh y bueno, eh Darwin, repito, ¿no? Yo creo que no puede mezclar lo que lo que lo que ha rendido dentro de la cancha con con una acción como esta en cuanto a las salidas. No, si se puede, perdóname Santiago, si yo me equivoco afuera y aquí no rindo, si se puede, te lo juntan, ¿cómo no? ¿No? Si yo fallo afuera y adentro, eh, se se junta, ¿cómo no? Son, eh, no, no, no es que se separe una cosa de la otra, es la misma persona. No, porque él adentro de la cancha no, no ha pasado por el tema de que se queda parado. Ok. O que no se entrega al cien por ciento, o que deja pasar una pelota, o que él inicia un contragolpe y no, o sea, creo que creo que estamos eh juntando cosas que no tiene, es una una irresponsabilidad que hizo, y es una una falta de respeto hacia una persona, y es una indisciplina que que obviamente no se tolera en el club. Dentro de la cancha el señor reentrena todos los días, da su máximo esfuerzo, y ya si anda bien o no en lo deportivo, creo que no se tiene que mezclar. Hablando precisamente de eso, aunque tomándolo ya solamente del lado deportivo, yo mencionaba que el torneo pasado había arrancado muy bien Carlos Dargo en Quintero, y viene la caída en la liguilla, no solamente de él, sino de todos, ahora le ha costado formar parte de lo que es el once de América, en el último partido ya no arranca. ¿Qué opinión tienes ahorita del momento, de los momentos que ha vivido Carlos Dargo en Quintero en lo deportivo últimamente, Santiago? Coincido contigo totalmente, el el torneo pasado arrancó muy bien, y luego vino vino a menos, y no nada más él, desafortunadamente todo todo el plantel, acuérdense que tuvimos un cierre muy poco productivo a la a la ofensiva, y obviamente Darwin es parte muy importante de de en ese en sentido, pero bueno, Oribe también pasó un mal momento, Cecilio que tuvo una recaída, entonces sí, obviamente en la parte final del del torneo quedó a deber, y hoy por por una cuestión u otra, Darwin ha tenido minutos, pero pero bueno, el último partido ya no inició, afortunadamente pudimos engrosar el plantel y y hacer que que haya competencia deportiva interna, y eso obviamente va a hacer que todos los jugadores muestren un nivel más alto, si si quieren estar dentro de la cancha, eso obviamente ya es un tema que que le compete a Miguel y a su cuerpo técnico, pero hoy yo veo un plantel nutrido, y el que el que afloje un poco, pues tendrá que irse a la banca, incluso a la a la tribuna, ¿No? Como bien lo decían faltan todavía días para para cerrar el el tema de este registros, y bueno veremos si si podemos todavía incorporar a alguien más, o si es necesario que que algún jugador eh salga de la institución, ¿No? Hay hay esperanza, Santiago, todavía para la gente de América de que llegue algún refuerzo del famoso nueve que se habló. Mira, la esperanza es lo último que muere, entonces, eh, trabajando, la verdad que nos ha costado mucho trabajo por porque queremos saber jugadores que que hagan diferencia, que vivan un un buen nivel, y por todos los que hemos preguntado o por los que nos hemos acercado, no los quieren dejar salir de de sus respectivos equipos, ¿No? Entonces, este, por ese tema, es un es una fecha complicada ahora, es mucho más fácil tener tener refuerzo en en verano, pero bueno, seguiremos haciendo refuerzo hasta el último momento, ¿No? Lo de lo de Silvio Romero, Santiago, ¿Cómo va? Mira, siguen negociaciones, hay un par de clubes interesados en en Sudamérica, obviamente no voy a decir cuáles porque luego se cae todo esto y porque sale a los muchos chismes, pero tenemos dos ofertas concretas, y bueno, si si en el dado caso de que salga, pues esperemos tomar la mejor decisión, tanto para la institución, como para el jugador, porque bueno, al final del día, queremos también darle su lugar a al jugador, y esperaremos a ver qué a ver qué pasa en estos días. Santiago, pues, la última de por mi parte, lo del arbitraje de Santander el fin de semana, ¿Qué te pareció? Apelaron la suspensión de Uribe, no fructificó, vuelven a apelar, ¿Qué va a pasar con eso? ¿Y qué te pareció el arbitraje y qué piensas de la comisión disciplinaria? No, mira, la verdad que no, no he hablado, si nos vamos al torneo anterior, a pesar de que de que se equivocaron en varios encuentros, este, al club lo lo afectaron, decidimos no hablar, decidimos jugar y tratar de dejar eso de un lado, un en un lado, el partido de el partido del domingo creo que fue bien, fue bien pitado por por Santander. No, no, Santiago, ¿Cómo que fue bien pitado por Santander? Fuera, fuera de la jugada de la expulsión, ¿Cuál otra? Uy, no. Debieron expulsarles a Van Ranking, a los Pumas. Ajá. Pedían a gritos que lo expulsaron acá, cuando levanta la mano Uribe, yo, yo he mencionado acá con Jorge Petrasante, he tenido discusiones eternas con él, yo digo que Uribe, en la que va atrás, levanta el brazo y le da a Cabrera. A Cabrera, debieron expulsarlo. Que Uribe va retrocediendo, y que Santiago, están invadiendo su espacio personal, y él voltea hasta el sector izquierdo, levanta la mano dando una indicación, y como invaden su espacio personal, da un manotazo, y que no tenía que ser expulsado en esa, como no fue expulsado, ¿Qué piensas tú? Entonces, entonces sí, entonces fue mal arbitraje para los dos, o para un lado. Para los dos, pero creo que les perjudicaron más ustedes. O sea, el chileno de Pumas también lo tuvieron que haber echado. Aclaro, aclaro. A ver, déjeme escuchar a Santiago, ¿No? ¿Qué decías Santiago? Santiago. No, entonces no está mal, porque está parejo. El problema es cuando se cargan hacia un lado. Al final ustedes fueron los más perjudicados. No, pero estoy de acuerdo contigo, Santiago, estoy de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo. No, no, fue, fue malo, pero parejo. Estoy de acuerdo. Malo, pero parejo. No, fue malo para los dos, peor para América. Sí, pero echaron a Uribe. Sí. No tendrán que haber echado a Uribe, es una jugada de fútbol. Bueno, Santiago, te voy a pedir que ya le den Álvaro su credencial de socio Águila, así es tan amable. No, el tema, el tema de Uribe, mira, lo hemos, hemos venido diciendo. A mí no me parece que es una tarjeta, para tarjeta roja. No tiene la intención, no lo ve, él va por la pelota a hacer una jugada de fantasía, que es la chilena. Pues sí, claro. Y Nico, Nico se tira de cabeza muy bien, tratando de defender su arco, y así la juzga. Obviamente nosotros la vamos, metemos nuestra, nuestra queja, y este, bueno, la cámara ya, la la comisión disciplinaria, basado en el reporte, nos los niega, y luego vamos a la a la comisión de apelación, que es una, este, independiente de la federación, independiente de la liga, mañana se se juntan y mañana tendremos una respuesta, hay que esperar a ver qué, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Oye, una última, Santiago, ¿qué pasó con Cecilio, con Silvio? Se cayeron, porque incluso cuando Silvio llega el primer torneo con la América Nova, ¿hubo algo en lo personal con ellos, algún problema familiar, o fue solamente deportivo, porque de lo alto se fueron para lo bajo, ¿qué explicación encontraron ustedes? Mira, yo yo tuve la oportunidad de platicar con con Cecilio hace un par de días, me comentaba que sí, que sí pasó por momentos complicados en el tema personal, no especificó, y yo tampoco me gusta indagar más de lo que más de lo que debo, y bueno, y obviamente, tuvo un bajón futbolístico que nos afectó, y Silvio también, Silvio la verdad que había pasado muy bien, Miguel le dio mucha confianza, arrancó iniciando el torneo, y luego, desafortunadamente, no sé si en el tema de que de repente unas oportunidades empezó a fallar, ahí emocional y mentalmente empezó a decaer un poco, que lo que lo afectó ya dentro de la cancha, y al final del torneo ya no se pudo recuperar, entonces, obviamente, eso nos complicó el tema, repito, de 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 la producción ofensiva con la que cerramos el torneo, y realmente nos vemos afectados, ¿no? Hoy en día estamos trabajando en ese en ese tema, trajimos a jugadores importantes que nos pueden aportar adelante, y esperemos tener un un gran torneo, ¿no? ¿Cuándo juega Menes? Yo sé que lo decidirá Miguel Herrera, pero ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Ya está listo? Ya está listo para tener minutos, obviamente no para iniciar, seguramente ya va a salir a la banca el sábado, y esperemos que que pueda ya tener minutos, ¿no? Al igual que al igual que Ibargüen. ¿Van para campeones ese torneo? ¿Santi? ¿Para campeones? Sí. Siempre, hay que buscarlo. Ah, bien. Hay otros 17 que supongo que quieren lo mismo, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿eh? Luego unos juegan bien chafa, ¿qué te digo, hermano, eh? Bueno, pero hay que llegar a lo mejor y a pelear y a ser protagonista en todos los torneos, tú sabes bien lo que representas en discusión. Sí. Y no nos podemos quedar cortos, hay que estar en la final, hay que estar peleando tanto la liga local como como el torneo con Canchambe. Lo de Jiménez se cayó, ¿verdad? Lo de Jiménez ya no existe, ¿verdad? No hay posibilidad. ¿Raúl? Ajá. No, ya no. Sí hubo un acercamiento, pero desde el primer momento se veía complicado, yo yo tuve la 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 relación directa con la gente de de su equipo, y obviamente nos hicieron saber que era una 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 pieza fundamental para el técnico, y que estaban peleando desde el torneo, y que en estos momentos era 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 imposible que lo dejaran salir. Díganle al Tigre que suelte más lana, hombre. No, no, no. Al Chicharito. Al Chicharito si no lo traen, ¿verdad? Tú quieres al Chicharito. No, yo no, no, pues es de Chivas, ¿cómo? No es de Chivas. Al Chicharito no, ¿verdad? Chicharito no, no hablamos con él. Ah. Tiene muchas ofertas, y pero también hubiera hubiera sido. Claro. Una gran oportunidad. Sí. Porque. Pero es de Chivas, Santiago. La calidad, la calidad que tiene el jugador no, no se ve en muchos lados. Pero es de Chivas. Santiago, nada más, un sí o no, ¿te ha gustado el arranque de la América? La uno y la tres, sí, la dos, dos. Ok. 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 Santi, muchas gracias. 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 Por la llamada, saludos. Gracias, igualmente un saludo a todos. Bye. Santiago Baños, el presidente deportivo del club. Qué bueno que acepte la gente de América, porque bueno, pues nosotros estamos con la postura de que no estuvo bien lo que le hicieron a Marcelino, así lo pienso yo, pero que la gente de América acepte que no estuvo bien. Si no yo hubiera dicho, oigan, acepte y ofrezca unas disculpas. Ya las ofrecieron. Ya. Incluso habló con Marcelino. Hablaron ya con Marcelino. Dice, pero, pero que habló Darwin con Darwin, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno, y que le haya ofrecido una disculpa, me me agrada. Ahora, yo yo sí insisto, si tú te equivocas de un lado, o sea, si te equivocas como en esto, y no estás rindiendo como futbolista, pues sí le sumas, ¿no? Como para. Sí, bien no le viene. Hacer un análisis, es decir, debe o no continuar en el equipo. No, si le anda a ver regañado en serio, y donde no juegue bien, lo va a regañar ahora Miguel. Porque si te regaña. Todo suma o resta, ¿no? El presidente deportivo o el técnico y tal. Y esta sanción y regaño no se da ahora que no rinde, porque si estuviera como el top de la América, lo hubiera. No, yo creo que de todas maneras, ¿no? De todas maneras tiene que recibir un regaño. Lo que pasa aquí, aquí, yo creo que para cualquiera, y en en el ámbito que sea, todo suma o resta. Sí, 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 sí. Y en este caso, si no estás rindiendo en la cancha y te equivocas afuera de ella, pues sí es. No. Acuérdense de esta imagen. Ah, directamente. Cardona, también a uno de nuestros camarógrafos, ¿eh? También. Ahí había una reja, ¿eh? Enojadísimo, Cardona. Enojadísimo. También iba al árbol, iba a decir. Cardona, que le faltan cinco tornillos en la cabeza, además. Sí, 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 sí. Insultando a los surcoreanos. Aquí la ventaja para Cardona es que había una reja, ¿eh? ¿Mande? Había una reja aquí, que está mal, no lo estoy disculpando, pero había una reja. Está mal. La intención es la misma, ¿eh? Las dos son las que están mal. La intención es la misma. Además, pero este le pega mal, ni siquiera llega. Porque algunos futbolistas quieren justificar, y eso sí ha pasado, los que hemos tenido la oportunidad, creo que los tres, durante mucho tiempo de cubrir, entrenamiento siempre, en medio del cotorreo, este va el. A Héctor Tello. El baloneso también a Héctor Tello fue al que le dieron, ¿no? A nuestro responsable Monterrey. Héctor Tello. Acaba pasando. ¿A ti nunca te tiraron un balonazo en los entrenamientos? Sí, 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 claro. Pero, pero bueno, pues es de una relación así. Pero no lo vas a. Cuando eres cuate. Sí, y luego va y te dice, ay, perdón, estábamos jugando, lo que sea, y a lo mejor uno también lo ha hecho con el con el jugador ahí entre la bromita y todo el asunto, ¿no? Con los que con los que te llevas bien, pero está como sea. Marcelino está trabajando y fue. Estuvo muy mal. Muy mal. Muy mal. Muy mal. El que quiera disculpar. Muy mal. Esta tiene toda la intención, hombre. Porque no seamos tampoco de doble moral, porque de estas las hemos puesto en el no top term. Sí. Para hacer burla, cuando también entonces debimos castigarlo y penalizarlo y. Pero también hay que ver qué qué condiciones. Y ahí atrás de consecuencias. Y no hay una intención de que el balón vaya para allá. Hay que hay que checar bien qué es lo que está pasando, ¿no? Lo que por eso sería. Sí. Solamente no te das cuenta. El que lo hace sabe cuál fue la intención. El único que sabe si quiso pegarle a lo de para que no brille el reportero que está mandando un enlace o el camarógrafo. el único que lo sabe fue Dargo en Quintero. Él dice que no fue para Marcelino. Mira, él lo toma porque sabe perfectamente que están jugando. Ah, bueno, ahí le está. ¿No? Acá no. Pero ahí te das cuenta de la reacción de los jugadores. Por eso. Por eso. Los jugadores no hicieron nada. Quintero se acaba volteando y como que dice. Ay, con reacciones te das cuenta cuáles son las intenciones. Lo que le llamamos nosotros la pastilla es un reflejante también le llamamos. Color plateado. O blanco. O blanco. O dorado también. Sí. Lo llamamos también al que hacer el ser. Para sobre todo en exteriores. Exacto. Eliminar sombras. Sombras. Eliminar sombras. Eliminar sombras. Y es bastante grande. Es grande y es pesado. Este, esta, si vamos a ver el tuit de León, a mí me encantó, ¿eh? Pero este es. Este es el perfil de de Marce, ¿no? De niño. Mis héroes eran deportistas. No pude convertirme en uno de ellos, pero quise estar cerca. Por eso elegí esta profesión. Pone Marcelino Fanás del Castillo. El Club León. Estimado Marcelino. Arrobando ahí. También tienes las puertas abiertas del Club León para que sigas creyendo en los héroes que tenías de niño. Esperamos para que nos hagas uno de tus grandes reportajes. A mí me encantó lo de León. Me gusta. Y también no dejo de reconocer que los grandes gestores políticos, diplomáticos, están en el grupo Pachuca. Qué bueno. Está bien, no digo que no. Qué bueno. Que lo hagan todos los equipos, ¿no? El trato. Qué gente de Pachuca, de Jesús Martínez, padre. Es un gran gestor político. Es extraordinario el trato de Jesús Martínez. Y de Chucho Junior también. Son muy buenos, pero el que ha encabezado. O sea, pero se la sabe también. Claro, Jesús. Bueno, pero en estas sesiones es una maravilla. Es mejor que sea así a que sea de otra forma, ¿no? Claro. Que así se manifiesten todos. Me agradó, me agradó. Pero sabes, ya está San Calvillo.